PAUSAS SALUDABLES Las pausas saludables son breves descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo. Es importante que antes de realizar cualquier pausa saludable, te preocupes de contar con un espacio amplio y vestimenta cómoda para realizar cualquier tipo de actividad. No te presiones, realiza cada ejercicio dentro de tus capacidades físicas y que jamás te provoquen una sensación de dolor. MOVILIDAD ARTICULAR Son técnicas de calentamiento que preparan las articulaciones para la realización de ejercicios, previniendo lesiones o contracturas musculares, incluyendo movimientos de cabeza, extremidades superiores e inferiores. CUEJO Postura relajada del cuerpo con los pies a la altura de la cadera, apoyados en la punta del pie y no los talones. Baja el mentón lentamente hasta lo más próximo del pecho. Manteniendo una respiración, lleva lentamente la cabeza hacia un costado. Manteniendo la posición, vuelve al centro. Repite lo mismo hacia el otro costado y vuelve al centro. Busca la posición neutra para repetir el ejercicio desde el inicio. HOMBROS Siempre en una postura relajada, con los pies a la altura de las caderas, manteniendo el peso en la punta de los pies y no los talones. Respira hondo. Sube los hombros pensando en tocar las orejas. Luego aguanta un momento la respiración y suelta los hombros y la respiración. Para luego con tus manos tomar los hombros y empezar a mover en forma circular, acentuando la energía en los codos. Incorporando brazos, empieza hacia un costado del cuerpo con ellos estirados moviéndolos en forma circular. Si sientes algún malestar, detente y prueba hacerlo lentamente o deja de hacer el ejercicio. RODILLAS Flexiona un poco las rodillas, manteniendo la espalda erguida. Lleva las manos hacia las rodillas. Comienza a mover las rodillas circularmente hacia un costado de manera constante. Luego hacia el costado opuesto. Estira las rodillas. Vuelve a la posición neutra para volver a ejecutar el ejercicio completo. PIES Levanta una pierna hasta llegar con la rodilla a la altura de las caderas, formando una línea recta. Y así darle facilidad a la movilidad de los pies en forma circular hacia un sentido y forma circular hacia el otro sentido. Repeticiones Siempre mantén la espalda y cuerpo rígido, además de una respiración constante. Mutual de seguridad. Trabajando juntos por el bienestar de nuestros trabajadores.